La dichosa palabra cumple 15 años y lo celebra con una nueva temporada en el Canal 22. Las recomendaciones de libros, el uso de redes sociales para mantener un mayor contacto con los televidentes, así como las frases populares, hechos históricos y personajes de la cultura, serán parte esencial de la transmisión. A lo largo de estos años, los dichosos han hecho propia la tarea de difundir y promover el buen uso de nuestra lengua, la etimología, así como la promoción de los libros y sus autores. Así, cada sábado hemos sido testigos de un despliegue de conocimiento y experiencia motivado en gran medida por la entusiasta participación de nuestro público. Creo que el verdadero protagonista, el puente que nos une a quienes nos escuchan y a nosotros que hablamos, es el lenguaje. Es el puente que nos une, todos tenemos una gran preocupación por ver dónde nos duele una palabra, cómo podemos cojear con otras. Creo que ese vínculo ha sido básico. Y otra, el hecho de hacer el programa en vivo. Y de hecho el programa lo hacemos en vivo, pero siempre es una referencia constante a nuestro pasado y en particular ese pasado que tanto nos une, que es el pasado de nuestra lengua. ¿Qué melodía me gustaría escuchar? Yo pondría... La primera que me viene a la mente es sobre las solas. Va a parecer un poco cursi, pero siempre me encantó el vals emperador de Johann Strauss. El Ave María de Sugar. Que esperamos seguir dándoles oportunidades y razones para no dejarnos de ver, para seguirlos entusiasmando. Y sobre todo, si nosotros hemos logrado que al final de cada programa alguien tenga la motivación y el impulso de abrir un libro, nosotros somos los más felices por haberlo conseguido. Entonces, mientras ustedes siguen ahí, nosotros vamos a seguir aquí. Así que gracias, sobre todo gracias. El estreno de la nueva temporada será este 1 de julio a las 20 horas por Canal 22.